Bien, entonces vamos a ver diccionario Bueno, al fin del cheque al trabajo, adiós Bueno, vamos a ver entonces de forma Conceptual, primero que es lo que es ya Primero, diccionario Chiquillos, en python Es una estructura de datos ¿Qué es eso? Estructura De datos Es una estructura para guardar Datos nomás, o sea, es una estructura Para almacenar Datos Hasta ahora nosotros no hemos visto ninguna estructura de datos Solamente hemos visto variables Hemos visto funciones Y flocos por aquí y por allá, algunos ciclos Pero no hemos visto ninguna estructura de datos como tal Existen varias Por ejemplo, existen los diccionarios Las listas, los vectores Que no hemos visto tampoco, las tuplas Que también dije que investigaron Entonces, entre eso está el diccionario ¿Ya? Funciona de una manera Muy increíble, por ejemplo, primero Es un conjunto de variables ¿Ya? Que se hacen referencia a través de un nombre Usted le ponía un nombre, por ejemplo Le ponía, no sé Como nombre a ese diccionario Le ponía Marcas, no sé O le ponía Números de teléfono Etcétera, ¿no es cierto? O sea, son un conjunto de variables Que para hacer referencia a ellas Se hacen referencias con un nombre ¿Ya? También importante señalar Que los diccionarios funcionan con una cosa Que se llama Lo vamos a colocar aquí Llave Valor ¿No es cierto? ¿Cómo así llave valor, profesor? Por ejemplo, yo Decía A ver El diccionario teléfonos Específico Alguien me cambió aquí Espera un momento Ahí dice Diccionario Teléfonos Llave, por ejemplo Juanito El diccionario Perdón Juanito Su número era Podría ser 123 123 O sea, tenemos el diccionario Llamado tel Que puede ser cualquier nombre La llave Juanito Y el valor Las llaves deben ser únicas Eso es muy importante ¿Ya? Únicas O sea, no puede haber otra llave llamada Juanito Si usted hace referencia a la llave Juanito En otra parte del software Por ejemplo Aquí Y ahora le coloca el número Ese número, por ejemplo Se actualiza, digamos Se reemplaza Como dijo su amigo O sea No puede haber dos Juanitos ¿Ya? La llave puede ser numérica O puede ser alfanumérica ¿Ya? O sea, podríamos tener nosotros En vez de Con los nombres Porque alguien puede decir Profe, si yo tengo amigos A dos, digamos, personas Que se llaman Juanito Ya no hay problema Lo podemos hacer referencia A un número Por ejemplo Decir No sé Juanito uno Igual a ¿No es cierto? El número O incluso Se puede decir Por ejemplo Juanito El El identificador uno Por ejemplo O sea Ahí yo sé que él es Juanito O sea Sirve para guardar Información ¿Ya? Entonces hoy día Vamos a ver Cómo declarar Cómo recorrer Cómo poder insertar Uno nuevo Cómo poder borrar Ya entonces Vamos a ver Hartas cosas con ese tema Recuerden que vamos a dar Un ejercicio con nota ¿Ya? Entonces Llave, valor Juanito pasa a ser la llave El valor puede ser cualquier cosa Un número Una letra Puede ser número Incluso Por ejemplo Puede decir Teléfono Cero Igual A un número También puede ser ¿Ya? Tanto la llave Como el valor Chiquillos Se puede leer Por teclado O sea No es necesario Que yo coloque El nombre Juanito Yo como Desarrollador Y coloque yo Ese valor Eso se puede Obviamente Pedir por teclado O sea Yo puedo decir Ingrese el nombre Ingrese ese número Y guarda el tema Ya eso Lo vamos a hacer hoy día también ¿Por ejemplo Si yo pongo Que pida Dato Y 50% Paquete Sí, sí ¿Eso se va actualizando Todo el cliente Todo el mismo O va generando Va generando Registros A ver Aquí lo voy a explicar Supongamos que yo tenga El ejercicio ese Donde yo leo 5 registros ¿Cómo así? Yo quiero que se vea De esta forma O que ustedes Lo vean de esta forma Supongamos que El diccionario Se llama teléfonos ¿Sí? Imagínense eso Diccionario y teléfonos Y yo tengo por ejemplo ya Nombre Juan Con el dato 111 Después ingreso otro Pedro Número 222 Ingreso otro Ana 3333 O sea Va quedando de esa forma ¿Ya? El diccionario y teléfonos Queda guardado esos datos Ahora que puede decir Ya profe Pero ¿Pero para qué sirve por ejemplo? Por ejemplo Podemos guardar notas ahora Pero fue cuando uno dice Pida 20 notas Y muéstrelas Hasta ahora No había forma de hacer eso En cambio ahora Si podemos guardar Esas notas Y las podemos listar todas Por ejemplo ¿Ya? ¿Viejo? ¿Se puede hacer con el texto? También También Absolutamente Es que ahí cuando lo hagamos A lo mejor te va a quedar un poco más ¿Ya? Entonces Todo esto que está aquí chiquillos En el diccionario Se llaman Registro Ya por ejemplo Yo tengo El registro número 1 Tengo un registro número 2 Y tengo un registro número 3 Obviamente se puede llegar hasta El registro N O sea Puedo tener N Registro Puede ser mucho ¿Ya? Entonces por ejemplo En ese caso Ese diccionario Tiene 3 registros ¿Sí o no? Pero puede tener 2 Puede tener 10 100 Lo que usted quiera Lo importante Al tiro Lo importante es que Las llaves no se repitan Ya eso es lo muy importante De hecho Bueno ahí vamos a ver mejor Con el ejercicio Marcelo ¿Cuál es el nombre del diccionario ahí? ¿Cuál es el nombre del diccionario ahí? Ya El nombre del diccionario En este caso es teléfonos Ya Que arriba yo le llamé tel ¿No? La llave Juan Valor Tanto Llave Pedro Valor Tanto Llave Ana Valor Tanto ¿Sí? El tipo de dato del valor Puede ser cualquiera Numérico Float Entero String Ya puede ser cualquiera E incluso puede ser otro diccionario Ya entonces ahí como que más o menos Para que vayan Abriendo la mente Bien Mucha chachara Vamos a programar chiquillos Mucha chachara Mucha chachara Mucha chachara Son muchachas Y yo ya Traje ya un Un software ya hecho Bueno ¿Por qué razón hice esto? Porque varios Varios de acá Me dicen Profes usted Escribe muy como rápido Entonces hay varios que están orgullos por escribir Entonces Dije ya Voy a traer algo hecho Para que quede un poco más claro Y di una definición Acá Mirá Diccionario Llave Valor ¿Sí o no? Tal y cual lo estamos viendo La llave debe ser única La llave puede ser numérica o alfanumérica Y el valor también ¿Ve? Facilito Facilito ahí Voy a dejar para que copien eso chiquillos Y voy a poner pausa en el video Ah, pero es que no se puede Hago una pausa Que tenso Que tenso esto Y a ver como lo hacemos A ver, espérate Calmado, viejo Es que aquí morí porque Como no uso Windows Como no uso Windows Ya, bueno, ahí adelante el video Viejo Bajo el volumen de la grabación No, no, no Sí, ahora mismo Bueno, ahí adelante el video Juan Pablo ¿Se puede usar el diccionario? Sí, por supuesto Eso es muy importante, viejo Profes, ¿se pueden usar más de un diccionario? Sí Puedo tener un diccionario para las notas, por ejemplo Otro diccionario para las notas que valen más Y otro para los nombres con los fonos, por ejemplo ¿Sí? ¿Se puede tener más de uno? Por supuesto ¿Viejo? ¿Con qué? ¿Con el nombre? Ah, ya Mira, muy buena pregunta Profe ¿Las llaves con mayúsculas ¿Es lo mismo que las llaves con mayúsculas? No Mucha atención acá, chiquillos Esto es un dato muy importante Por ejemplo Tenemos El diccionario llamado hotel Con la llave Oye, de nuevo se cambió esta cuestión ¿Hasta cuándo? Ya Por ejemplo, digo llave Ricardo Y a Ricardo igual Un, dos, tres, un, dos, tres Y si yo hago referencia A Ricardo Pero con la R minúscula Es otro registro Al tiro ¿Ya? No es lo mismo Ricardo con mayúscula Y con minúscula Y no es lo mismo Ricardo con la I mayúscula Por ejemplo ¿Cómo se llama ya? O así O así ¿Ya? Entonces, muy importante eso Entonces eso Eso va a ser muy útil Cuando uno quiera buscar Debe buscar con el mismo nombre ¿Ya? Y si tú quieres que se busque Con cualquier nombre Tienes que programarlo Ya, mucha atención ahí ¿No? ¿Con la cuadra? ¿Ya cómo hacer la llave cuadra? En el caso del Español Internacional Que el que está acá AGR Y los botoncitos al lado de la P Los dos No sé cómo se llaman ¿El punto superior ¿El punto inferior a la izquierda? No ¿Es donde está la La toma ahí? Sí, pero es que ¿No es? Recuerden que Nosotros vimos por ejemplo Cómo hacer Que lo que El usuario ponga Esté en minúscula O en mayúscula Era con lower Y con upper ¿Ya? Eso sirve para cuando yo quiera buscar Por ejemplo Si el usuario busca Ricardo Y está escrito De esa forma Va a ser Ese registro No el de abajo ¿Ya? ¿Qué lata? Que no se puede poner pausa En esta cuestión Viejo ¿Cómo? ¿Cómo no se puede Poder poner pausa? ¿Qué pasa? Está temblando Vamos a morir Vamos a morir No, no Está temblando En serio Bueno Alguien que quiera salir No hay problema Viejo ¿No? 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 ¿Alguna frase? ¿No? La primera Que empieza Yo vi La primera Ah, aquí ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Y por teclado? ¿O hay otra forma? ¿No hay otra forma? Pero no Hace 8 años Que no la uso Entonces no O sea No sé Si es que hay Hay Está de esta forma Y la otra No sé Si es que hay otra No sé No sabría Decirte Si es que hay otra Ya muchachos Atención Atención Vamos a bajar Y mira De esa forma Creamos un diccionario Y yo les voy a ir Mostrando ahí Fíjate que Eso Eso que están ahí Son llaves Chiquillos Las llaves Se crean En el caso de acá Al gr Y los dos botones Al lado de la ñ ¿Ya? De esa forma Estamos creando Un diccionario ¿Ya? Mucha atención Son llaves No son paréntesis ¿Ya? Son llaves Ideal Que vayan escribiendo Que vayan practicando Chiquillos ¿Ok? De esa forma Yo por ejemplo Creé un diccionario vacío Llamado teléfonos Aquí atención Con los nombres Que usted le ponga Al diccionario ¿Ya? Primero La regla de los nombres Sigue siendo igual Que para las variables Atención Chiquillos Los nombres Siguen siendo igual Que el nombre De las variables Por ejemplo No puede empezar Con números No puede tener espacio Esas reglas Que dijimos Hace como 30 ¿Cierto? Segundo Debería ser Un nombre En plural Por ejemplo Teléfonos ¿Sí? Así como Porque ahí van a haber Muchos Teléfonos Ideal Ideal Que si es un Diccionario Por norma Por ejemplo Debería empezar Con Dic Y un bajo teléfono Pero ahí como Es dícnica Y un bajo teléfono Y un bajo teléfono Y un bajo teléfono Y un bajo teléfono Por eso yo Digamos Prefiero ponerle Solamente teléfono ¿Ya? Acá van a faltar El pesito Mira Dic Teléfonos ¿Ya? Siempre ponga Un nombre Que sea Que haga referencia A lo que está ahí Si el diccionario Es de notas Pócalo de notas Pero notas No notas ¿Ya? Porque notas una Si es de marcas Si usted quiera guardar Marcas Marcas Mira que bien Unos nombres Si es de porcentajes Usted quiere guardar Algunos ciertos porcentajes Porcentajes Que no ponga Ni ABC Ni lo que quiera De esa forma Creamos un diccionario vacío ¿Le guardamos? ¿Le vamos a ponerle Cualquier nombre? Sí, por supuesto O sea Yo puedo ir sin ropa O sea ¿Puedo ir sin ropa? Pero no debo Pero no debo Bien, mira Abajito yo dije Mira Chuta Ahí sí Mire yo dejé Comentarito ahí Creamos registro En el diccionario Recuerden que es Diccionario ya Igual valor Por ejemplo Y por ejemplo Yo creé A tres muchachos Ahí Juan Soto Juan Soto Perdón Soto Andrés Riquerno Y Fabio Lampuero Y cada uno Con un número telefónico Que yo lo dejé Con Screen Con el tema Del más Y de más Y de más Y de todo ¿No es cierto? Y de esa forma Lo estoy quedando Mira Con Corchetes O Paréntesis angulares Se llama ¿Sí? El usuario puede Crear un registro Mira Y yo Pedí uno por Teclado Por un input El nombre Y el número Y lo asigné De esa forma O sea Usted ya También puede hacer eso Pedir el tema Por teclado Se puede hacer Absolutamente bien Ahora Mucha atención Acá Mientras comen Chiquillos Supongamos Que yo Por X Razón Pongo como nombre Juan Soto Pero de esa misma forma Con la J mayúscula Y la S Mayúscula Coloco Juan Soto Y un número X Se reemplaza El que está arriba ¿Sí? Es muy importante eso De nuevo Mucha atención Acá Chiquillos Que están viendo Yo tengo Juan Soto Andrés Y Fabio El que digo Crea un teléfono Al usuario Si yo como usuario Justo por ejemplo Coloco Juan Soto En el nombre Pero igual Así Juan Soto Y con un número X El número se reemplaza Porque Juan Soto ya está ¿Sí? Recuerden que Las llaves No pueden haber dos llaves igual Pero pueden haber dos valores iguales Pueden haber dos valores iguales Pero no dos llaves iguales ¿Sí? Entonces Lo que hace Python Es buscar por ejemplo Si está Juan Soto Actualizo el número En este caso ¿Sí? ¿No pueden haber dos cosas iguales? Ah Y si no están los agregantes Correcto Como registro Ah buena Buena Ah buena Una lista Maravillosa Ahora ¿Cómo hubiésemos hecho este ejercicio hasta ahora? Sin diccionario Por ejemplo Decir Nombre 1 Número 1 Nombre 2 Y así Y vamos a tener una cantidad de variables Que no te voy Alguien puede decir Profe ya Pero póngalo dentro de un while Ya puedo poner el nombre Pero no hay forma de que yo lo pueda listar Porque yo pueda mostrar esos números Y yo ¿Ahora sí? ¿Con el botón? Eh No, lo que pasa es que antes Antes No había forma de yo pedir 10 datos Y que mostrara esos datos Ahora todo eso Lo puedo poner dentro Que lo mostrara Todo eso El pin para abajo Lo puedo poner junto a un while ¿Igual puedo avisar la lista? Sí, por supuesto O sea, esto puede ir dentro de un signo Que le di de vuelta E ingresa 10 nombres Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Con el botón Por ejemplo Y los botón Y un Vario Agobiando Ahí ¿Todo eso Y? A ver Los botones Tengo que O sea, el software Con el botón Hay una cabec Sí, Hijo La señora La señora La señora ¿Todo do De la señora ¿Todo? 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 Ah ¿Todo? Es que Es que Saca ¿Todo? ¿Todo? Porque Se Gracias por ver el video 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 Y fíjate, este es el listado manual Que no recomiendo hacerlo Porque en algún punto van a ser N números telefónicos Entonces, ¿cuántos prints abajo van a ser? No se sabe Lo mejor es hacerlo con un ciclo Entonces, chiquillos, mucha atención Líneas 78, 79, 80 y 81 Están haciendo referencia a las llaves Cuando tú lo haces con un print Lo que haces es mostrar el valor de esa llave O sea, en este caso el teléfono Entonces, ¿qué pasa? No se sabe Gracias por ver el video ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Chau chau! ¿Alguien con algún error? Por si acaso... ¡Ah, ya! ¡Prome! 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 ¡No! ¿No va a estar los números? Sí, nos muestro los números, porque ahí estamos haciendo referencia a... yo quiero mostrar el valor de ese valor Ahí vamos a ver cómo mostrar los números y los números ¡Chillos! ¡Atención! Si ustedes se dieron cuenta puso Plea y Delta y mostró solamente los números ¿Ya? Mostró solamente los números Vamos a ver cómo mostrar los nombres y los números Ponen atención ¿Ya? Recuerden que si escribe un poco lento ideal que ponga atención, llega a la casa el video y lo escribe ¿Ya? ¿Pero la nota a favor? ¿Eh? La nota a 0 Buena, pero lo puede escribir en una hoja puede sacar fotos o puede hablar... Además, por eso es grado o sea, uno puede estar escribiendo esto que escribe más rápido Hay que entenderlo Sí, por supuesto Es que de hecho no hay que decirlo esto era lo que usted tenía que hacer para el trabajo no sé, yo como extra sin buena onda estoy explicando el tema Atención Lo que yo... ¿Qué? ¿A mí no me parece? ¿Sí? Bueno, ahí... Podemos estar hablando todo el día de eso, viejo A ver... ¿Cuánto envía un error? Ponen atención Por ejemplo, yo... arriba puse Fabiola Ampuero con minúscula dada de Ampuero y por ejemplo si usted pone Print con dada minúscula va a caer en un Key Error Entonces, cada vez que usted lea la palabra Key Error quiere decir que hace referencia a una llave que no existe en este caso es Fabiola Ampuero con minúscula ¿Ya? Pero puse con mayúscula Mucha atención ahí cuando aparezca el Key Error con rojo quiere decir que la llave no existe ¿Sí? ¡Ojo ahí! ¡Ojo! ¡Esternón! ¡Wachanón! Mira, listado no escriba todavía por favor poned atención acá listado de teléfonos pero a través de un ciclo y mira cómo se hace digo declaro una variable llamada llave y digo por cada llave en los teléfonos ese es el diccionario ¿Sí? imprimo el nombre ahí está la llave guión y el valor o sea en ese caso va a salir por ejemplo Juanito Pérez número XXX otra vuelta Ricardo Soto número XXX otra vuelta Julián, perdón Fabiola Ampuero número XXX la otra vuelta el número que ingresó el usuario el nombre y el número que ingresó el usuario escríbalo ejecuta y vea lo que pasa ¿ya? vamos a ver eso es que creo que lo investigué que sería como que creo que sería lo 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 que sería ah ya lo voy a explicar muchachos ese guión que está ahí no es necesario que siempre vaya ya o sea puede ser un espacio puede ser dos puntos ahora yo puse guión para que mostrara Juan Pérez guión y el número pero pueden ser dos puntos puede ser guión, guión con una textilita puede ser cualquier cosa entonces de forma a ver para que cuando usted vea este video le quede más claro lo que está haciendo ahí es recorrer las llaves o sea los nombres de los teléfonos en este caso entonces yo muestro el nombre que es la llave y muestro el valor si en teléfonos llave y entonces ¿cómo se lee eso muchachos? es por cada llave en los teléfonos recuerden que la llave en este ejemplo es el nombre o sea por cada nombre en esa lista imprimo el nombre y el número o la llave y el valor del diccionario o sea puedo mostrar la misma información que arriba pero con un ciclo queda más corto y sirve para todos ya en el caso de arriba era manual debes tú digamos saber cuántos son acá es con un ciclo ya o sea sirve mucho para mostrar un listado de lo que tú tienes ingresado si entonces por esa razón yo puse ahí listado de los teléfonos con un ciclo para que tú puedas ver que es lo mismo te va a salir exactamente lo mismo que arriba claro claro tiene razón ahora está con los nombres en el ejercicio pasado en el listado pasado no no había forma de ver cuál era la llave cambio ahora sí si profe se sabe que lleva un atún en la prea y cree que es un atún se podía mostrar el valor más alto de de todos los valores que se han mostrado como puede hacer algo así con esto tipo ordenarlo si si se puede no no lo no lo he visto ahora ahora último ya pero si lo podemos ver el día miércoles o el día lunes como mostrar el valor más alto como explicar que que se ordene no sé si con este tema se podrá pero con una lista si eso si yo lo sé bien con un diccionario no sabía decirte y lo otro digo incluso en una actitud no se puede cambiar pero claro yo yo sé que se pueden hacer cosas con los elementos que estén dentro pero no se pueden cambiar los elementos no se pueden cambiar por ejemplo acá tú puedes cambiar pero en las listas yo igual no sé cómo cambiarlo también se manipularlas se mostrar las cosas yo sé que la sume me trae un valor a partir de eso pero no sé cómo hacer para no sé cambiar alguna cosa si bueno acá vamos a ver cómo cómo se cambian datos a lo mejor con esa idea podría ser lo mismo con una lista por ejemplo ya pero el tema de las listas también no vamos a ver ya pero falta ayuda ehm yo creo que si pero el tema es que no sé porque van a haber muchas cosas entonces ahí voy a ver qué cosas poner y usarnos siempre va a ser llave ya lo voy a hacer acá muchachos atención esa yo ahí le puse llave pero puede ser cualquier nombre ya pero lo que indica ahí es que va a ir la llave o la clave como dices tú ok en el caso de inglés o sea ahí ahí yo puedo poner por ejemplo k ahí eh puede ser también for k y por qué k ya pero puede ser también por ejemplo no sé for asd ya y el tema funciona igual lo que pasa es que asd en este caso es la llave entonces como dije ya eso es la es la llave le puse llave nomás pero pero puede ser cualquier nombre ya viejo pero yo le pongo cualquier nombre como se manipula lo que lo hace solo viejo lo hace solo porque aquí yo pongo por ejemplo asd asd ya la llave teléfonos en la llave asd como esa justo guarda todas las llaves lo vincula solo claro lo hace solo ah bueno o sea como yo le puse llave le puse llave lo que tú quieras claro ahora esa puede llamarse cualquier forma esa debe ser el nombre de tu diccionario o sea esa si tú le pusiste arriba monos ahí sería monos ¿cachai? bien alguna algún error de ejecución ya voy ese ya revisen bien la escritura chiquillo que puede ser que están cubriendo ahí un chiquillo donde se puede las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Alguien que tenga horror, que no entienda lo que está escribiendo, please. Gracias. 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 Gracias.